Televisión y Movimiento Auditorio saludándole con gusto, hoy es 3 de octubre, entramos ya al último trimestre del año 2016 y en estos tres meses se prepara pues un ambiente político muy intenso porque le recuerdo tenemos elecciones en 417 municipios que se rigen por el sistema de usos y costumbres en algunos de ellos como San Lucas, Quiavinilla se han presentado pues algunas situaciones que evidencian una vez más la intolerancia hacia el papel de la mujer, la inclusión de ella en este rol político dentro de la comunidad, el caso concreto que tuvimos la semana pasada pues nos exhibe precisamente con intensidad este machismo tan arraigado dentro de la población que impide a todas luces que la mujer se incorpore a la vida política, que pueda opinar y que pueda tomar decisiones muchos otros municipios están en esta misma situación, de hecho por ahí hay un dato importante del DIEPCO en el que señala que un 20-25% de comunidades se encuentran en esta misma situación de aquí a diciembre ¿qué nos espera? pues nos esperan elecciones en estos municipios que le acabo de mencionar nos espera la renovación en la legislatura del estado y por supuesto que ya mucha gente espera también este cambio, esta transición en el gobierno estatal, así que vamos a seguir muy pendientes de la vida política en Oaxaca del acontecer diario para traerle toda esa información a usted de primera mano auditorio. Hoy quiero comentarle, vamos a platicar de un caso, un chiquitito Julio Manuel Aguirre Sánchez, un niño de 12 años de edad que hoy nos acompaña en el estudio y que nos va a exponer el caso por el que está atravesando. Quiero rápidamente hacer referencia a la enfermedad que sufre Julio Manuel Aguirre, esta enfermedad se llama osteosarcoma y lo presenta en el fémur derecho. ¿Qué es el osteosarcoma? Pues es un tipo de cáncer en los huesos, un tipo de cáncer óseo que generalmente se presenta en los jóvenes, eso es lo que nos dicen pues algunos especialistas en medicina y es, esta enfermedad se presenta con mayor intensidad en niños de entre 10 y 15 años. Es una situación que algunos lo atribuyen a cuestiones hereditarias, cuestiones genéticas. El tratamiento también tiende a ser muchas veces riguroso como en otros casos de cáncer y bueno, este osteosarcoma tiende a desarrollarse en estas partes del cuerpo, la espinilla, el muslo muy cerca de la rodilla y el brazo muy cerca del hombro. Pues esto es lo que hoy presenta Julio Manuel Aguirre Sánchez, un niño de 12 años de edad, a quien saludo con muchísimo gusto. Julio, ¿cómo estás? Muy bien. Qué gusto poder platicar contigo esta mañana, Julio. Vamos a estar platicando largo y tendido a lo largo de una hora. Está con nosotros también su mamá, Patricia Sánchez. Bienvenida, señora Patricia. Gracias, muy amable. Muchas gracias a usted por acompañarnos en Espacio Ciudadano. En breve conocemos el caso de Julio Manuel Aguirre Sánchez. Yo solamente, auditorio, le recuerdo, estamos transmitiendo a través del canal 152 de Easy. Puede usted seguir la transmisión totalmente en vivo en internet, www.mvmtelevisión.com. Le recuerdo, las redes sociales, dos cuentas de MVM Televisión que operan en este mundo de las redes sociales, pues están ya a continuación en el monitor de su televisión para que usted las considere. Puede interactuar, puede proponernos temas, puede sugerirnos y, por supuesto, que puede conocer todo el contenido de estos programas, en especial de Espacio Ciudadano Transmisión, que se hace posible a través del canal 152 de Easy. Si prefiere hacerlo de manera directa, la línea en el estudio, 205-6300, mensajes de texto, 951-172-5797. Nos vamos largo y tendido con el caso de Julio Manuel Aguirre Sánchez. Julio, ¿cómo estás? Bien. Bien. ¿Qué me cuentas, Julio? Nada. Nada, nada. Pero la que sí nos va a contar cosas es su mamá, Patricia Sánchez Ruiz. Sí, claro. ¿Cómo estás, señora? Muy bien, gracias por la invitación. Por favor, platíquenos. Julio está pasando en este momento por una enfermedad, por una situación que requiere atención especial. Así es. Hay necesidades grandes en este momento que hay que atender en la salud de Julio. Sí, afortunadamente ahorita ya tenemos un, él ya fue operado, tiene una prótesis ahorita en la rodilla. Esto es para salvarle la extremidad, ya que en muchos casos, cuando es muy avanzado el cáncer, ya no hay cómo salvarle, sino lo que seguiría es amputarle la pierna. Pero afortunadamente él fue candidato a la prótesis ahorita. La prótesis, la verdad, en esos casos sí está muy cara, vale 170 mil pesos. ¿170 mil pesos? De los cuales, pues afortunadamente el voluntariado del Seguro Social nos hizo el favor de ayudarnos para solventar la prótesis. Mire, qué buena noticia. Sí. Bien por este voluntariado del Instituto Mexicano del Seguro Social. Lo que Julio Manuel Aguirre Sánchez fue atendido por una cuestión de osteosarcoma. Así es. En el fémur derecho. Así es. ¿Cuándo le detectan esta enfermedad? Se la detectan en enero, a raíz de un... Bueno, él ya venía presentando problemas de no poder caminar, de dolor de rodilla, pero de cuestiones ya lo habíamos llevado al doctor. Pero me decían que no tenía nada. ¿Usted jamás se imaginó? No, jamás. De hecho, imagino que no sabía de esta enfermedad hasta el momento en que... No, desgraciadamente a uno le dicen cáncer y pues no sabe uno la magnitud. Pero pues cáncer a veces es como muerte, ¿no? No, afortunadamente no. Ahorita el médico tecnológico, los avances en medicina están muy bien, la verdad. Entonces a él se detectan y me mandan a... Ahorita estamos yendo a la Ciudad de México, al Centro Médico Siglo XXI. Allá le están dando su tratamiento. Dice que nunca se imaginó que Julio estuviera pasando por esta situación. Nunca. Empieza a tener dificultades para caminar, se quejaba. Se quejaba mucho. ¿Qué le decía Julio? ¿Qué le decías a tu mamá cuando tenías dificultades para caminar, Julio? Que ya no podía caminar, me dolía toda la rodilla. ¿Te dolía mucho la rodilla? Ajá. Y ya no podía jugar, podía... ya no podía hacer nada más que caminar así, pero despacito. Y todo el día estaba sentado. Todo el día estaba sentado. Bueno, ustedes se preocupan lógicamente por esa situación. Sí, 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 la verdad sí. Lo llevan con el médico, le hacen estudios, pero le dicen que... ¿Qué era lo que tenía? Primero no, los doctores lo llevó a la clínica familiar y la doctora que me atendió me dice, no, pues es que yo creo que ese es el del obligamento, sí, me mandó tratamiento, pero pues no veía mejoría en él, es al contrario, ¿no? Cada día que pasaba se le dolía más. Después lo vuelvo a llevar y me vuelven a decir lo mismo, que no tenía nada. Llevo, de hecho, las radiografías que le tomamos al principio, ahí se veía. Y esas mismas yo le llevé al doctor después, al tercer doctor. Entonces el doctor me lo manda a urgencias y en urgencias lo ve el traumatólogo. Pero desgraciadamente en el seguro de aquí no hay pediatra oncólogo, ¿no? Entonces los oncólogos de gente adulta, pues lo vieron. Entonces lo estudiaron y me dijeron que sí, que era un tumor, pero que necesitaban hacerle una biopsia para ver si era benigno o era maligno. Y eso fue a la semana, él se internó el 13 de enero de este año y el día 15 le estaban haciendo la biopsia. Yo la mandé a hacer por particular porque en el seguro sí me tardaba un poco tiempo más, por lo que es una demanda muy grande. Digo, pero en casos urgentes debería de haber esta celeridad para poder atender a los pacientes. No pueden tenerlos en espera un mes, dos meses. Sí, exacto. Entonces yo opté por buscar la manera particular para que fuera un poco más rápido. O sea, la salud de mi hijo, la vida de mi hijo estaba en juego. O sea, no sabía yo si era mal, no, benigno. Y afortunadamente el patólogo me lo entregó en menos de cinco días, el estudio. Entonces cuando me lo entrega a mí me dice que sí, que es un tumor maligno, del cual era necesario un tratamiento con quimioterapias, ¿no? Pero pues que no sabía exactamente qué tratamiento era, ¿no? Entonces los que eran más, los que tenían ahí la decisión de los doctores. En el seguro sí, me dijeron que sí, que era un tumor maligno, el cual necesitaba quimioterapias y tratamientos pues intensos, ¿no? O sea que no sabíamos si necesitaba radiaciones también. Vamos a hacer una pequeña pausa, señora Patricia Julio Manuel. Mira, auditorio, tenemos aquí nuevamente en el estudio a otro pequeño gran héroe, a otro pequeño gran valiente de estos chiquillos que nos dan ejemplos de vida junto con sus madres, al lado de sus madres, porque créanme que este tipo de historias son realmente admirables. Sabemos y nos enteramos del valor, de la fortaleza y de la decisión de las madres casi siempre cuando se presentan situaciones muy, muy complicadas y que tienen que ver con sus hijos. Este caso de José Manuel, pues es uno de esos, uno de esos en donde la madre y el niño ponen todo el esfuerzo, todo el empeño, aun cuando se encuentran con situaciones adversas para poder salir adelante. Mi reconocimiento a ellos dos, pero ojalá y los podamos apoyar porque están requiriendo ayuda. El tratamiento que recibe Julio Manuel es realmente costoso y necesitamos de su ayuda. Ojalá y usted pueda apoyarnos. Vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos de inmediato a Espacio Ciudadano.